No, pero gracias a Dios, Dios sabe cómo haces tus cosas y haces con las placas. Entonces, dentro de unos pequeños segundos vamos a estar abriendo el gorro de suavemente. ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Acá está mi! ¡Acá está mi! ¡No vas a cortar la energía! 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 ¡La gente no llega a pelear la energía! ¡Jajajajajajaja! ¡Tengo otra! ¡El chababa, miren! ¡El chababa con la secadora! ¡Así que haces un rato! ¡Suscríbete! ¡Felicitaciones! ¡Nada! ¡Dime la voz! ¡Suscríbete! ¡Mil seguidores! ¡Mil seguidores! ¡Nada! 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 ¡Dime la voz! ¡Nada! ¡Dime la voz! ¡Mil seguidores! ¡Nada! 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 ¿Qué es? ¡Nada! 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 ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Doscientos mil! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Eso! Vea, aquí está la flaca, ahorita la... ¡Aquí está! Vea, aquí está el gran logo ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias, familia por estar aquí! ¡Ótima la semana! ¡Gracias!